no pero yo le doy una propuesta no me va a querer hacer nada con 200 dólares bien, me voy que así va con 100 Oscar, Lionel un besote ahí que lo agarre ahí con todo Uy, Canberria, mire ya le agarró a alguien no, no hubo bebida y a mí eso es lo que me entiende ni esta bolo pues pero ahorita no no, no calentamiento ahorita es medio calentamiento no sientes si uno le pega así la sangre la en la hoja, no sientes a mí me extrañó que usted había quedado con la Marielita ya que estaban haciendo solo andamos platicando ah, platicando mire si anda hablando con esa muchacha la Claudia se le va a ir o la Ramona no, yo voy a ir con ella ya terminó si yo le dije mira porque las cosas no iban bien y a mí me gusta una mujer donde yo ando trabajando ah no, perdón donde yo quedo tirado que me voy a dejar aquí estoy pues no, la Ramona me traiciona siempre con el pollito como que yo le quiero decir a la amiga este Eva María Eva Aranda Eva Aranda que yo le deseo muchas felicidades y que aquí la están pasando bien con los bichos solo faltó la copita solo eso me falta porque yo siento que ya tengo el permiso de Manuelito y yo si yo siento que como que somos somos bien si yo le quiero decir que le agradecemos por tener más en cuenta porque nosotros somos este empece usted va a cantar ay y si le puede comienza 1 2 3 esas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por se de tus santos te las cantamos a ti y ya queremos pastel 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 pero queremos pastel queremos pastel que el no lo lo vamos a agarrar en serio porque yo siento como que si no le tomo a uno en serio y yo iba cantando en el término yo iba en terminado en terminado cantando o con la guitarra a mí me habían seguido bien caballito porque pero no 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 a mí me dijo a mí me dijeron de que usted lo andaba así yo no pero con un garrote no y al fin le diapodo también no yo no yo no entonces yo quizás algo otro era porque yo nomás vine porque me dijeron que la norma la forma la beba estaba cumpliendo años entonces yo dije va a haber cerveza pero no había nada bien hombre Agusti ha sido invitado Leonora si yo de repente al niño miren dónde andan las pachas por ahí Ya va a dormir Aparte dice Juancito Yo voy a aliriar con Yo lo voy a aliriar con el niño Usted le peta la boca Uy pero que me lia Es que ese mucho Usted pone ahí como que si Le voy a traer a mi limón Ese huele petada me pega Le vamos a traer a mi limón No, 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 no No, no, no Pero si yo solo cerveza he tomado Pero no se ha cepillado cochino Pues si pero eso Eso se rienda a mi pierna Usted le pega a mi mamá Usted cada vez que llega aquí Pues eso le pega a mi mamá Y mi mamá pero no lo quiere Si pero yo ya voy a dejar de tomar Si pero yo me quita las chirilicas Yo voy a dejar de tomar ahora mismo Porque el piso se me acabó Ah si Un beso le paga No deja de tomar Ya se me acabó el piso Si pero yo le voy a quitar las chirilicas a mi mami Que a mi me toca que ir a pedir allá Para ir al molino Usted va a pedir usted al centro de San Antonio Si me toca que ir a pedir Ya lo había visto yo Si pero no le dan piso Porque como él no sabe pedirle por eso Ah si él no sabe pedirle A usted Yo lo voy a poner a trabajar Me toca Me toca subirme a los buses a pedir No me da vergüenza porque si le quitas el piso a mi mami No pero si a su vez en cuando le quito el piso No todos los días Ni me llevo el piso a la escuela Es que yo he iniciado una jornada De zumba y quiero dilatar Unos tres meses Zumba o te va a dejar un policía A vos Si yo estoy empezando la jornada Apenas llevo un mes de andar así Si un y yo Y para mí pues yo estoy a dejar de vivir Un mes casi Tú desde que el año pasado venía así Y a vos no te quitan nada Entonces siga pidiendo y montese en buses especiales Y vos que vas a hacer Yo voy a seguir en la zumba En la zumba Zumba te van a dar en un callejón No porque yo no Yo le traigo un pirulazo Compadre Yo y los compadres No que la comadre que no tome Mejor no la compadre Y eso le enseñan a uno Yo le cuido a la comadre Yo le cuido a la comadre Compadre mi respeto para usted No me toque la cara pues No me compadre no se ponga así No me compadre no se ponga así No me compadre No me compadre No me compadre Atención Le vamos a dar garantía Pues yo me caso va Le vamos a dar garantía Le vamos a dar garantía La bicha Decir pues Que va a decir pues ya La bicha Va a ir a conocer Estados Unidos Dígale ahí pues que puede cocinar Así en el sueño americano Ir a conocer yo allá Y usted ha estado cerca ahí Me dijo que está cerca de acá Decile que puedes cocinar Para que vea el dicho Que tú más o menos Dígale que puedo cocinar Dígale ahí Vea este yo puedo cocinar frijoles Cuevo frito Ya lo pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placer Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Uy Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se somete a su hombre Se somete a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande Te quedo grande La yegua Te quedo grande La yegua Y a mi Y a mi me falto El chino jinete Veida estaba complaciendo a Evita En el transcurso Desde que llegamos Y hasta la hora Que tenemos ahorita Yo me pude dar cuenta De algo muy importante De que llegamos Allí a ese puesto Y sin hallarle muchas gracias Sin hallarle mucho ambiente Pero ahora me doy cuenta Que el ambiente anda Donde nosotros andamos Y algo muy importante Amigo Rene Que yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo le voy a decir Elia Si tiene la palabra Elia Que a donde quiera que vayamos Allí vamos a estar Dígale otro De lo que le estaba enseñando a usted Pues así es la cosita Elia tiene toda la razón Por eso Elia Mi respeto es para usted Y yo me quito el sombrero también Yo también Pero cuanto antes yo me lo quito Me quiero saludar a la amiga A la amiga Eva Pues decirle que Que le esté pasando de lo mejor Allí al lado de su familia Pues que Que Diosito la siga bendiciendo Y que Te sigue cumpliendo muchísimos años ¿Por qué le dan ganas de llorar? Pues Darwin ¿Por qué le dan ganas de llorar a usted? Es que por rato No... Es que por rato le pasa Es que por rato le pasa Por rato le pasa Por rato le pasa Es que soy muy bien Me dan ganas de llorar yo le voy a decir muchachos tenga más cuidado que pasó darwin alguien que quiera cafecito amargo está muy bien no está nada seleccionado se encuentra bien darwin se encuentra bien más vale que no se volvió de veras y vamos tomado café amargo como ya hay poquitos y como yo ando bolos y yo lo ando revolviendo así le hacía cuando estaba comiendo los en esa cara tenía te voy a curar hombre afuera demonios satanás al perón fuera satanás al perón sale sale grinde aleluya salte fuera demonios ya 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 riage controles pues échelo en la boca Me va a ir a meter a ese lobo brenda échelo en la boca a veces no se le va a tronar el galillete ¿qué pasó pues Darwin? es que me echaron alcohol no te cortas el cusco y no te corres te vas a morir falta la falta la de Darwin quiero que tú sepas que ya no te quiero ni estando borracho recordarte puedo fuiste un pasatiempo algo no importante no sufro tu ausencia fácil fue olvidarte como dice quisiera gritarte en la cara tengo a otra y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú no te necesito quien te dijo que te amo y que sigues siendo tú la dueña de este corazón eso no es cierto yo no soy un hombre muerto me va mejor sin ti si crees que te miento y te amo todavía pues fíjate que sí bueno y complaciendo con la primera dice Darwin que se va a arrancar con otra felicidades a Evita Aranda quien está de manteles largos saludos ahí para el amigo Manuel Aranda a su hijo también pedimos ahí pues primeramente Dios que pronto se puedan reunir allí con ellos quisiera morirme de una buena peda porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro su cara las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarte pero ya desviento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido ¡ay! ¿cómo dices? dime a cantinero tus padres te perdas a los cuantos me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiero volver mejor que no vuelvas porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lastima a través del vaso yo la sigo viendo porque son muy locos la sigo queriendo la sigo queriendo y donde quiera que se encuentre es Chabela ¡ay! 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 cuanta a pasar pues inténtalo ya pasó vamos ahí con Zairita será que lo logra Marielita mire la Zaira es que a mí no me gusta sentir no le gusta sentir yo pensé que otra cosa como por ejemplo las mordidas de los cangreos pues es que no las había sentido vamos Zairita ya voy a pelas yo decía que estaba en los hondos vaya Mariela le toca su turno pase es que como yo venía hacía más fuerza mire la que huele este lodo huele casi me cayera no mire la Marielita hágale como listo de hondio ¿huebre? no mire es que yo ando lastimada por eso me estaba acostando un poco disfrutando muchísimo así me lo es igual esperamos que ustedes nos estén disfrutando así nuestras aventuras así es Zairita disfrutando las aventuras del día de hoy así es comprando que también sea la disfrutación aquí seguimos bueno pues así se sigue disfrutando así es aquí vamos ya a salir pero yo no quería sentir eso volado así es de que vamos ahí a cerrar la serie deja la serie el video el video el videito no se nos preocupen que aún seguimos claro que así es vámonos y nos vemos en el próximo próximo y no se olviden hacer bien sin mirar a quien no se olviden ¡Gracias!